Ok, nos vamos ubicando en el ejercicio 643, ya, 643, y me dice el problema, calcula la distancia entre los puntos A75 y B441. Bien, en este caso voy a hacer uso de la formulita que me ayuda a calcular la distancia entre dos puntos dados, ¿no? A ver, puede ser D igual a la raíz cuadrada, ¿no? O D cuadrado, ¿cierto? La distancia entre los puntos AB, lo voy a representar por D, es igual a la suma de los cuadrados de las diferencias entre abscisas y ordenadas, ¿no? Recuerda que la abscisa de A es 7, menos la abscisa de B es 4, y la ordenada de A es 5, la ordenada de B es 1, ahí están las pavitas, acompañándonos, como siempre, tenemos por acá 7 menos 4, 3 al cuadrado, por acá tendríamos 4 al cuadrado, ¿correcto? Y ya tenemos la distancia, ¿no? 9 y 16, que me da 25, por lo tanto, la distancia entre los puntos A y B es igual a 5 unidades. Tenemos entonces la respuesta ya a nuestro primer ejemplo, la 643. Esto me está dando a entender lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer, supongamos que aquí está A y aquí está B, ¿no? Las coordenadas son 7, 5 y por acá 4, 1. El esquema es relativo, ¿ya? Más o menos ahí. Esto vendría a ser la distancia, pues, ¿no? Esta vendría a ser la distancia entre estos puntos, ¿ya? Muy bien. Siguiente ejemplo, 644, 644, ¿ya? Tenemos 0, bueno, aquí no es 1, aquí es A, ¿ya? Y B, eh, 1,2. Me piden calcular, determinar el valor de A, el valor de A con la condición de que los puntos A y B, ya, disten una unidad. O sea que la distancia entre los puntos A y B, ya, vamos a ponerla así, este es igual, este es igual a 1, ¿correcto? Muy bien. Ok, entonces ya me dicen que la distancia es igual a 1, ¿verdad? Entonces, 1, ¿sí? Al cuadrado será igual, o la distancia al cuadrado, ¿te acuerdas? Será igual a, tenemos en este caso 0, menos 1 al cuadrado, más A menos 2 al cuadrado. Esto es 1, por acá tendríamos 1, más A menos 2 al cuadrado. Quiere decir que el valor, esto queda 0, A menos 2 al cuadrado es igual a 0, por lo tanto, A es igual a A2. Ahí está. 6.45 A ver, problema 6.45 Dice, las coordenadas de los extremos del segmento AB son A, 2 menos 1 y B, 8 menos 4. Hallar las coordenadas del punto C que divide al segmento AB en dos partes, tales que AC es la mitad de CB. A ver, vamos a suponer que esto es el segmento AB, o más o menos ahí, aquí está A y aquí está B, las coordenadas, 2 menos 1 y por acá 8 menos 4. Dicen que están cortadas por un C, que divide a B en dos partes, tales que AC es la mitad de CB. Aquí está C, tal que AC es la mitad de CB. O sea que si esto es K, esto vendría a ser 2K, ¿no? AC es la mitad de C, de CB. En este problemita voy a hacer uso, ¿no? De la siguiente propiedad. Vamos a ver. Supongamos que acá tengo X1, Y1, las coordenadas de los extremos. Vamos a ponerle X2, Y2 y acá un punto P, es el punto A, B y el punto P de coordenadas. Vamos a ponerle XP, Y sub P. Y las razones de M a N, ¿no? De M a N, no son iguales. Aquí usted puede hacer uso de la siguiente propiedad, ¿no? La abscisa de P debe ser igual, vamos a ponerlo acá. La abscisa de P debe ser igual, ojo, a la abscisa de A, X1, por, en este caso, N, más la abscisa de B, por M. ¿Correcto? Y eso dividido entre la longitud en función a esa razón, ¿sí? Ahí está. Eso me va a dar la abscisa del punto P. Y para hallar la ordenada, trabajo con ordenadas. Y1 por N, Y1 por N, más Y2 por M, partido por M más N. La longitud, ¿ya? del segmento. En función, en este caso, a la razón, ¿no? Ok. Ahora sí, vamos por partes. Voy a calcular por aquí X. No me alcance. X aquí será igual. Abscisa 2, ¿por cuánto? Por 2K. Según la propiedad. Más abscisa 8, ¿por cuánto? Por K. ¿Ves? Todo sobre, aquí me quedaría 4, 8, bueno, ah, me faltaría sobre 3K. Listo. Por acá tendríamos 8 y 4, 12K, sobre 3K. Simplifique y ya tengo la abscisa del punto C. En este caso es 4. Vamos calculando por acá. El Y, ¿ya? La misma historia. La ordenada, menos 1 por 2K. Menos 1 por 2K. Más, ahora por aquí, menos 4 por K. Menos 4 por K. Sobre la longitud, ¿no? 3K. ¿Y eso cuánto me da? Por aquí tendríamos menos 6K sobre 3K. Simplificado. Me queda menos 2. Ahí está. Ya tengo la abscisa. Ya tengo la ordenada. Por lo tanto, vendría a ser 4 menos 2, ¿no? Es lo que me están pidiendo calcular. Las coordenadas del punto C. ¿Cuáles son? 4 menos 2. Ahí está. Vendría a ser la respuesta al ejercicio 645. ¿Ya? 645. 646. 646. ¿Ya? Dice lo siguiente. Hallar las coordenadas del punto C. Hallar las coordenadas del punto C. Sabiendo que B tiene por coordenadas 2, menos 2 y A, menos 3, 1. ¿Correcto? Además, me dice que B es el punto medio de A, de A, C. Bien, en este caso voy a aplicar la propiedad del punto medio que es sumamente fácil, ¿no? Vamos a poner X1, Y1, las coordenadas de los extremos, Y, X2, Y, 2. Y aquí vamos a poner que esto es P, el punto medio, M, normalmente se le ubica en M, ¿no? Coordenadas son XM, YM. Ahí está. Listo. ¿Cómo se calcula la abscisa del punto medio? La semisuma de las abscisas de los extremos. La ordenada, la semisuma de las ordenadas de los extremos. ¿Ya? Entonces, más o menos la figura me está dando a entender lo siguiente, ¿no? La del problema, perdón, 646. Aquí estaría A, aquí estaría B, y aquí estaría C, ¿no? B es el punto medio de A, C. ¿Correcto? Vamos ubicando las coordenadas. Las coordenadas son menos 3, 1. Por aquí, 2, menos 2, y C, que es lo que me están pidiendo calcular. Sus coordenadas. Bien. Según la propiedad, la abscisa del punto medio, el punto medio, ojo, es B, que en nuestro caso es 2, esa abscisa, ¿cómo se calcula? Sumando y dividiendo entre 2 los extremos. Menos 3 más X sobre 2. De aquí se deduce que aquí equivale, multiplica 4 más 3, 7. Por lo tanto, X es igual a 7. Hasta aquí ya estamos calculando la abscisa. Ahora vamos por la ordenada. La ordenada es menos 2, ¿no? Y según la propiedad, la ordenada es la semisuma de las ordenadas, de los extremos. Los extremos son 1 más Y sobre 2. ¿Correcto? Ordenadas. 1 y Y. Multiplica menos 4 menos 1 y eso me da menos 5. Entonces, Y es igual a menos 5. Listo. Eso implicaría entonces que C tiene por coordenadas 7 menos 5. 7 menos 5. Esa vendría a ser la respuesta al ejercicio número 646. Problema 647. 647. Dice, dos vértices consecutivos de un cuadrado tienen coordenadas. Menos 6, 1. 1, 3. Calcular su área. Muy bien. A ver. Vértices consecutivos. ¿No? O sea que más o menos me está dando... Se me ocurre, ¿no? El cuadradito. Más o menos ahí. El cuadrado se caracteriza por tener sus cuatro lados iguales. Ser perpendiculares lado a lado. ¿No? A ver. Ahí está. Dice que dos vértices consecutivos. Uno es menos 6, 1. Y el otro es 1, 3. ¿No? Menos 6, 1. 1, 3. Ahora, puede estar así o puede estar hacia acá. ¿No? También el cuadrado. Lo... Aquí lo que hay que tener en cuenta es que la distancia entre estos dos vértices es la longitud de su lado. Del cuadrado. ¿No? Muy bien. Nos vamos primero calculando la longitud del lado del cuadrado. Es la distancia. Por formulita esto es distancia al cuadrado es igual a ¿quién? A menos 6, menos 1. ¿Verdad? Más, ahora ordenadas. 1, menos 3. ¿Te acuerdas o no? 1, menos 3. Por acá tendríamos 49, más 4. ¿No? Me queda menos 2 al cuadrado. Eso es 4. Lado al cuadrado es igual a 53. ¿Correcto? Bien. Si gusta pasa la raíz cuadrada. Pero aquí me está pidiendo calcular el área del cuadrado. Y el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Que por cierto, lado al cuadrado en nuestro ejercicio es 53. Unidades cuadradas, obviamente, ¿no? Porque está pidiendo el área. 53 unidades cuadradas. Respuesta al problema 647. A ver. 6, 48. ¿Ya? Ejercicio 648. Dice lo siguiente. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 4 menos 1. Y tiene un ángulo de inclinación de 135 grados. Este ángulo de inclinación es con respecto al eje X. ¿Sí? De la recta. Entonces, ¿cómo así, profesor? Vamos a suponer que aquí tenemos el plano cartesiano. ¿No? Eje X. Por acá está el eje Y. Se me ocurre, ¿no? Aquí está la recta L. ¿No? Y esto vendría a ser su ángulo de inclinación. Alfa. ¿Ya? Entonces, la tangente trigonométrica de este alfa es la pendiente también. Que normalmente se denota como M minúscula. Esa es la pendiente. ¿De acuerdo? Y si esta recta pasa por un punto. Vamos a suponer X0, Y0. ¿No? Usted también puede encontrar, puede encontrar la ecuación de esta manera. La pendiente es igual a Y menos Y sub 0 sobre X menos X sub 0. El Y sub 0 es la ordenada del punto por donde pasa la recta. El X sub 0 es la abscisa del punto por donde pasa la recta. Y ahí estas son las variables de los ejes Y y X. Muy bien. Entonces, ya tenemos por acá la recta, ¿no? Ojo, un detalle. Si la tangente o la pendiente, perdón, es negativa, quiere decir que esta recta tiene la orientación como la que usted está observando ahí. Pero si fuera negativo, ¿no? Perdón, positivo, tendría esta orientación. Ya es inclinación. Ok. Entonces, voy a reemplazar rápidamente acá la pendiente. M es igual, bueno, acá, a la tangente de 135. Y la tangente de 135 es menos 1. Muy bien. Ahora decimos, aquí, haciendo uso de esta propiedad. Menos 1, menos 1 es igual a Y menos Y sub 0. ¿Quién es el Y sub 0? O sea, la ordenada del punto, menos 1 sobre X menos la abscisa, en este caso, es 4. Por acá, al multiplicar, me quedaría 4 menos X, 4 menos X es igual a Y más 1. Normalmente, la variable X, en esta parte del curso, lo dejamos como positivo. ¿Ya? Continuamos aquí. Lo paso a sumar. Por acá, tendríamos X más Y, ¿no? 4 paso a restar, más 1, me quedaría menos 3, igual a 0, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, esto que usted está observando aquí, vendría a ser la ecuación de la recta. ¿Ya? La ecuación de la recta que pasa por 4 menos 1 y tiene un ángulo de inclinación de 135 grados. X más Y, menos 3, igual a 0.